hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en primera instancia debo agradecer directamente a la asociación satanistas de españa por su cordialidad en cuanto a permitirme entregar por este medio información sobre sus actividades y demás acciones que ellos están realizando en pro del satanismo tal como lo dice el título del vídeo en españa el satanismo se empieza a introducir de una forma organizada y de esto se está encargando la ya mencionada asociación satanista de españa el ministerio del interior de su país ya les ha reconocido como una asociación orientada al estudio y divulgación del satanismo moderno y filosofías afines la misión de esta organización satanista es la siguiente favorecer la transmisión la creación y el desarrollo de distintas manifestaciones culturales vinculadas con la religión satánica y luciferina así como su conocimiento científico propugnando el estatus religioso de las mismas e impulsando la comunicación y el debate tanto en el seno del sendero de la mano izquierda como con otras confesiones religiosas dentro de un espacio inclusivo y cercano defendiendo siempre la confesionalidad y secularización del estado también observa como objetivo perentorio tratar de despojar al satanismo y al luciferismo de los falsos estereotipos y estigmas que envuelven a estas corrientes para ello además de la labor online llevada a cabo a través de su página web oficial y de las redes sociales se organizarán diferentes actividades de carácter cultural y académico como charlas cursos artículos congresos seminarios conferencias etcétera entre sus objetivos se encuentran los siguientes puntos primero limar los falsos estereotipos a través del acercamiento cultural desarrollo de diferentes actividades de carácter artístico divulgativo y académico segundo crear un espacio cercano inclusivo y de debate entre nuestros miembros buscando también el diálogo interreligioso y con la administración pública tercero defender la igualdad religiosa respetando siempre la confesionalidad del estado la igualdad religiosa conlleva la eliminación de privilegios religiosos cuarto lograr la visibilidad y presencia suficientes para entrar en el registro de entidades religiosas requisito fundamental para el punto anterior es decir ser reconocidos oficialmente como una comunidad religiosa es importante recalcar para que no se presenten mal entendidos que esta es una organización relacionada con el satanismo ateísta es decir que no vea satán o a lucifer como una entidad existente por lo tanto los vea esto de manera simbólica tampoco son una iglesia ni una secta etcétera así que estamos pendientes desde aquí de las novedades y proyectos que esta organización pueda lograr para compartirlo con ustedes considero que si quieren hacer contacto con ellos se haga de manera sensata si tienen alguna duda acerca de ellos dejaré en la descripción de este vídeo el link de su página web allí tienen varias secciones entre éstas se encuentran las preguntas frecuentes reitero quizá alguno de ustedes que mira este vídeo quiera hacerles una pregunta es mejor que primero revisen esta página antes de hacerlo y sean sensatos en caso de que lleguen a contactarlos y con esto concluimos la información de este vídeo espero que les haya servido que le haya sido útil y que les haya gustado y nos encontraremos en un próximo vídeo hasta luego